saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanzas vamos a hablar de la semana que ha pasado con seis hola qué tal saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanzas no soy analista financiero esto no es un análisis financiero y voy a hablar de qué ha venido pasando en estas últimas dos semanas con seis meses para que tú tengas información de que lo que ha venido sucediendo en tus inversiones en estas últimas dos semanas no ha habido grandes cambios yo pienso que se ha tardado mucho y ya hay personas que han comenzado también expresar que este proceso se ha comenzado a tardar mucho número uno pues john caroni sigue preso han habido varias mociones para pedir que de cierta manera él pueda salir en libertad esto no ha pasado aún así que esto cambia un poco la forma que se va a seguir trabajando con seguimos el número 2 la compañía el 17 de ahora de noviembre envió un comunicado indicando que todo está va a haber varias ciertas limitaciones en el programa en el cual indica que puede ser que el swap se esté más lento puede ser que las personas que quieran migrar en este momento no lo puedan hacer y eso va a haber varias limitaciones a veces se cae y el sistema así que básicamente estamos en un proceso que tendría que ser un poco más lento y ellos pues de cierta manera piden disculpas a la comunidad y que por favor éste sean pacientes en esta situación están tratando de asegurar todo lo posible y también tienen mucha fe de que todavía el plan continúa que es hacer envidiar o presentar su bloque en de manera oficial esto puede ser muy importante me parece también que john caroni debe tiene todo en sus manos y 6 mundo se está jugando literalmente esta segunda parte de lo que podría ser la cripto moneda en un futuro si escribe john caroni logra de alguna manera salir airoso de esta situación pues si él logra salir airoso esto va a ser una muy buena estrategia para que el número uno poder probarse de que fue inocente si así lo fuese número dos le da una seguridad a la gente de que la persona que está al mando de esta cripto moneda en este caso está trabajando por el bien de los inversionistas en caso de lo contrario yo pienso que puede ser el gran fin de lo que falta de seymour y el gran fin me refiero a que no haya ninguna oportunidad todavía la comunidad se mantiene muy activa en twitter la gente todavía tiene mucha esperanza en john caroni mucha gente está escribiendo artículos y está escribiendo cosas de lo que opina yo por lo por mi parte creo que en este momento me parece que por el pienso que la corte no tiene todavía toda la evidencia correcta o indicada así que por eso yo pienso que se ha alargado mucho el proceso ya que pues al no tener todos los datos y pues están tratando de recopilar toda la máxima evidencia posible para de esta forma poder presentarla pero a su vez como esto es algo no tangible no es algo que se puede ver probar es algo que necesitas especialistas que puedan entrar y probar y ver toda esa información con esa data que a veces a veces es bien difícil de conseguir esa información porque todo está encriptado todo está de cierta manera no es tan sencillo esto pues yo pienso que es la estrategia que están utilizando alargando el proceso para tratar de las autoridades recopilar la mayor información y poder presentar un caso sólido en caso de que así fuera a la misma vez eso le está dando impresión a john caroni de que esto él podría salir bien al final de toda esta situación así que en este momento no vamos a ver ninguno de y el último de que tiró se en un oficial fue el 17 de noviembre antes de eso el 2 de noviembre había tirado uno que estaba al día de toda la información y que nos iba a mantener informados de ahí en afuera se hemos oficialmente no ha mandado ninguna otra o comunicación por ende estamos a la espera de qué va a pasar con selmond y sus cristo moneda por otro lado vemos que el bitcoin continúa su crecimiento y esto pues también hace que el bull market de las cristo moneda se empiece a ver un poco más así que vamos a estar al pendiente que de qué va a pasar con la cristo moneda lo más importante yo te voy a mantener aquí informado de lo que está pasando de lo que tienes que hacer y de lo más importante al final tú decide qué quieras hacer con tus inversiones básicamente esa es la información que hay para hoy se despide tu amigo gerardo